Como una prueba más de la confianza que tienen en Puebla empresarios extranjeros, el gobernador Rafael Moreno Valle inauguró la planta metálica automotriz Geni de México, en cuya construcción y equipamiento se aplicaron más de 30 millones de dólares. En compañía de directivos y trabajadores, el mandatario cortó el listón inaugural y enseguida recorrió las nuevas instalaciones donde se producirán piezas y conjuntos estampados para abastecer a empresas del ramo automotriz como Fiat, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, GM, Opel, Ford, WMV, Porsche, entre otras. Metalmecánica Geni es parte de un grupo conformado por las empresas Iricois, Gedia e Industrias Nord con capitales norteamericanos, alemán y mexicano respectivamente. La construcción de la planta se realizó en un predio con extensión de 57.100 metros que generará 350 empleos. Moreno Valle celebró que Puebla siga siendo un estado atractivo para los inversionistas y refrendó su compromiso para seguir generando condiciones para atraer más capitales, fuentes de trabajo, desarrollo y bienestar. Geni de México se instala en Puebla en 2009, en el corredor industrial Cuauhtlancingo, y tiene presencia en Alemania, España, Polonia, Hungría, Francia, China, Estados Unidos y México. La primera piedra de la planta de Huehotzingo fue colocada en febrero de 2013 y están por abrirse varias más en China, India, Estados Unidos y Brasil. El ejecutivo estuvo acompañado por Walter Braun Schinner, CEO Grupo de Gedia, Reini Aschadach, CEO de Grupo Irocois, Ulrich Tomá, CEO de Grupo Industrias Nord y Eric Lucas, director de Geni de México, así como José Antonio Gali López, secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo y del presidente municipal de Huehotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez. ¡Gracias!